Hoy voy a compartir de Teresa de la Parra, una escritora venezolana que nació en 1898 y murió en 1936, un fragmento de sus memorias. Ella nació en Venezuela, en Caracas. Además, se trata de una de las figuras más notables de la literatura venezolana, ya que sus obras constituyen algunas de las páginas de mayor profundidad dentro de las letras hispanoamericanas. Su estilo vivaz y sensible es patente en sus dos obras, Ifigenia, primer premio en el concurso de autores americanos de París en 1924, y Memorias de Mamá Blanca, 1929, conjunto de vocaciones de su infancia de las que esta narración es parte. Es una narración que escudriña con admiración la incansable vida de Vicente, un personaje singular con el que la autora convivió en su infancia. Descubre y describe la imposibilidad de retratar con el lenguaje escrito el lenguaje hablado. Sin embargo, la autora logra acercarnos bastante, sobre todo si alguna vez escuchamos esas voces con su peculiar entonación. Me emocionó este relato porque mi abuela materna usaba muchas de esas palabras. Si tú que me escuchas tienes alguna referencia sobre el lenguaje que menciona la autora en el cuento, por favor, compártela en los comentarios. Bueno, sin más, a continuación, el cuento Vicente Cochocho. Gracias por escuchar. Peor que mal vestido, simple peón de piedra azul, sin derechos de medianería, bueyes, rancho ni conuco, Vicente Cochocho fue uno de los amigos tutelares de nuestra infancia. Hace casi 70 años que sus pies descalzos, negros, cortísimos y abiertos en forma de abanico, no hacen florecer el ramo de sus cinco dedos sobre el polvo de este mundo. Pero su memoria querida y oscura, tan digna de la gloria, vive con honor en mi recuerdo. Aquí tiene su calle, su estatua y su mausoleo. Lo mereció por su valer y virtudes al igual de los más grandes de la tierra. Sé muy bien que pasará, pasaré algún día. También pasan las ciudades. Entonces, y solo entonces, sepultada entre mis ruinas, su memoria morirá conmigo. Cochocho no era un apellido, era su apodo. Nuestro gran amigo tutelar, Vicente, ni calzaba zapatos, ni calzaba apellido. Cochocho, perdónenme, quiere decir piojo, pero un piojo tan despreciable que ni siquiera se encuentra en el diccionario. Para dar con él hay que ir, según creo, a los llanos de Venezuela y buscarlo con paciencia entre la piel o crines del ganado. No sé bien, yo nunca lo vi, pero a juzgar por su homónimo, Vicente, quien llevaba tal nombre con la misma naturalidad elegante, con que ciertos grandes llevan sus títulos, un cochocho debe ser sencillamente horrible. Ah, mi querido Vicente, no te ofendas por estas deducciones en la paz de tu descanso. Acuérdate que tu fe, tu arte y tu más alta gloria es la de haber embellecido la fealda. Vicente, que era grande por la bondad de su alma, no podía ser más pequeño en cuanto a estatura física. Apenas le llevaría unos cuatro o cinco dedos a Aurora, quien dicho sea con justicia, que era alta para tener siete años. Amas dimensiones, la del cuerpo y la del alma, lo acercaban a nosotras, que éramos pequeñas de tamaño y que siendo inocentes buscábamos la bondad naturalmente por consonancia o amor a la armonía. Una circunstancia imperiosa de orden material contribuía también a unirnos con Vicente, era la frecuencia del trato. Entre comillas oficial, por decir así, de Vicente Cochocho, era el depaleador de la acequia. Quiero decir con esto que cada dos semanas se pasaba cuatro o cinco días metido en el barro hasta más arriba de las rodillas, con una pala en la mano amontonando a uno y a otro lado de la acequia grande, cuánto sedimento hubiese depositado el agua de dos semanas. Como tal cosa tenía lugar lejos de la casa, durante ese lapso quincenal, Vicente se eclipsaba a nuestros ojos. Pero el resto del tiempo, sus variedos quehaceres quedaban adheridos a la casa y a sus dependencias. A veces, muy raras veces, emburraba, en un tapio de página, emburrar, introducir caña en las masas del trapiche. Caña en el trapiche. Había que verlo entonces empinándose en un tramo para poder alcanzar, al igual que los demás emburradores, la marcha lenta de los tres cilindros. Siempre alcanzaba. Y los cilindros, sin decir muchas gracias, devoraban majestuosos la caña que con tanto esfuerzo les daba a comer Vicente. Pero repito, esto no era frecuente. Cáceres, más de acuerdo con su estatura, lo tenían oscilando casi siempre alrededor de la casa. Generalmente, era Vicente quien ayudaba a limpiar la caballeriza y curaba los caballos y las vacas enfermas. Era Vicente quien, enviado por mamá, se subía a los árboles del huerto y cogía las frutas en sazón. Era Vicente quien salía con el burro montaña arriba o callejón abajo a buscar leña. Hojas de plátano para las ayacas. Nota. Ayaca. Pastel de harina de maíz, relleno de carne o pescado, pasas, etc. Y envuelto en hojas de plátano, que se come sobre todo en navidad. Hojas de maíz para las ayakitas, vejuco de cadena para mi pelo, legumbres, aguacates, papelones. Nota. Papelón. Pan de azúcar sin refinar. O cualquier otra cosa que se necesitara de improviso en la cocina. Era Vicente quien remendaba puertas y alambrados en el corral de las gallinas. Quien cazaba de noche los rabopelados, rabopelados, zarigüeya. Armado de una asada y con una pala, cavaba un hoyo en el huerto o en el jardín, si es que papá deseaba sembrar una planta nueva. Era Vicente quien gobernando las aguas, a semejanza de Neptuno, con los pies apoyados a uno y otro borde de la represa, levantaba la compuerta y como quien desata a una fiera, desataba el espléndido tumulto del chorrerón. Y era por fin Vicente, quien en cuclillas adherido al piso, lo mismo que su homónimo al ganado, con el cuchillo puntiagudo que solía llevar a la cintura, arrancaba pacientemente las brisnas de hierba que crecían obstinadas por entre las piedras, lajas y ladrillos de los corredores y patios de piedra azul. Cuando Vicente Cochocho destiervaba las lajas recogidas en cuclillas, verlo desde lejos era lo mismo que ver un sapo en el momento en que ya va a saltar. En su cabeza chata y cordial se aliaban humildemente con el negro, cada cual en su puesto con mucha mansedumbre y sin nunca dirigir malevolentes su alianza contra el blanco. El pelo de la cabeza donde mandaba el negro era un mullido colchón lanudo, mientras que el bozo dominado por el indio era tan raro, tan tieso, tan poca cosa, que nosotros le decíamos con cariño. Esto era original de Violeta, Vicente Cochocho, bigotes de cucaracha. Según parece Vicente, quien al igual que los sapos y los cochochos no tenía simple vista edad alguna, era viejo. Sus piernas cortas y torcidas, siempre en trato íntimo con tierra y agua, siempre desnudas hasta la rodilla, siempre salpicadas de barro, no daban impresión de suciedad o descuido, ni podían inspirar asco. Son sucios los helechos que besa la corriente y espolvorea la tierra, tan asco las raíces que se arrastran a nivel del suelo entre el polvo hermano y la lluvia santa. Pero Evelyn, que entendía las cosas de otro modo, había declarado que Vicente era un ser inmundo, digno del mayor asco, que siendo él ya de por sí un piojo, debía tener la cabeza cundida de ellos, y que por consiguiente no debíamos acercarnos a su persona en ninguna forma y bajo ningún pretexto. Inútil es decir que nuestra adhesión a Vicente Cochocho, espoleada así por la persecución y realzada por el atractivo inmenso de lo prohibido, tomaba incremento a todas luces. ¿Qué vale en efecto un amor que no se encontraría y que una amistad por la cual no se ha luchado? Al distinguir de lejos a Vicente cavando en el jardín o en cuclillas, deshiervando el patio, corríamos todas y lo rodeábamos de cerca con pasión. Entonces, el más mínimo de sus movimientos, la menor de sus palabras, interesantes ya de por sí, amenazados por la intervención policial de Evelyn, adquirían un sabor y un precio extraordinarios. En el fondo, hoy lo comprendo, la guerra a muerte que Evelyn declaraba diariamente a nuestro querido Cochocho, tenía por base un complicado y personal odio de raza. Por eso era encarnizada y sin tregua. Evelyn, que tenía tres cuartos de sangre blanca, maldecía con ellos su cuarto de sangre negra. Como no le era posible maltratar a su negro, en ella le pasaba poderes a Vicente y lo maltrataba a él. A cada instante trataba de empañar el prestigio de Cochocho en el ánimo de sus proselitas, o sea, en nuestros ánimos. Pero sin éxito alguno, mejor dicho, con resultados inversos. ¿No perdía ocasión? Si una de nosotras se había derramado en el vestido un plato de sopa o una taza de chocolate, Evelyn, desesperada, contemplaba un instante a la manchada y la reprendía así. Por atolombrada y por no tener cuidado, está ahora sucia como Vicente Cochocho. Bajo el chocolate o la sopa, nuestro amor a Vicente subía de a dos o tres grados. Si tenía lugar una de las acciones reprochables que indican falta de cortesía o cultura, al punto, encarándose con la culpable, Evelyn interrogaba sarcástico. Eso tan lindo, eso tan precioso, lo aprendiste. No es verdad con el señor don Vicente Cochocho. Nuestro amor crecía. Si nos hallaba de improviso rodeando a Vicente en pleno patio, se precipitaba sobre nuestro círculo de amor y lo desbarataba preguntando con una discreción terrible, en la cual pululaban las ofensas. He dicho ya más de mil veces que está prohibido aquí siempre. Vicente sabía muy bien lo que estaba prohibido aquí siempre y lo que se había dicho ya más de mil veces. Sin embargo, ante el vejamen no prestaba. Continuaba paciente con su cuchillo. Arranca que arranca la hierba seca. Su alma desconocía el odio. Siendo casi del mundo de los vegetales, aceptaba sin quejarse las iniquidades de los hombres y las injusticias de la naturaleza. Hundido en la sequía o adherido a las lajas, quiera lo o no, seguía como buen vegetal, dando impasible sus frutas y sus flores. Acusar a Vicente de falta de aliño o limpieza podía pasar. Era cuestión de apreciación. Acusarlo de descortesía era a todas luces una injusta. No era posible ser más cortés, solo que Evelyn en su intransigencia inglesa y puritana era incapaz de apreciar el refinamiento de aquella cortesía rostra. Nosotras sí, ni ella, ni mamá, ni papá, ni nadie eran tampoco capaces de apreciar el buen sabor a español noble y añejo del vocabulario que empleaba Vicente. Nosotras sí, y porque lo apreciábamos, lo copiábamos. Evelyn nos corregía aseverando, severa, que hablábamos vulgarmente. También mamá nos corregía, pero ellas no tenían razón. La razón o supremo gusto estaba de parte de Vicente y parte de nosotras. Solo muchos años después pude comprenderlo bien. Fue leyendo a López de Góngora, Cieza de León, Bernal Díaz del Castillo y otros autores de la época, quienes vinieron a América y llegaron generosos de viva voz al español que usaba Vicente tal cual se usa un mueble antiguo, sólido y cómodo que se ha heredado en buena ley. Vicente decía como en el magnífico siglo XVI, Ancina en lugar de así, Truje en lugar de traje, Aguaitar en lugar de mirar, Mesmo por mismo, Par por encaminar. Decía esguazar, decía ahora, decía cuasi, decía naide, decía cuantimás, decía abuela, decía vive, decía vende. Su español en una palabra era del siglo de oro. Usaba además Vicente una especie de declinación formada por diversos diminutivos que aplicaba a nombres, adjetivos, adverbios y gerundios, llenando de matices especiales la palabra en cuya terminación los adhería. Si lo llamaban, él contestaba, señor, agorita voy, o bien, señor, voy agoritica. Esto quería decir, voy con mucho gusto dentro de un momento, dígnese usted tener paciencia. Si al preguntarle qué era de su vida y su salud, él contestaba, ya ve, aquí me tiene, trabajandito. Trabajandito quería decir que trabajaba con gusto y buena voluntad, pero sin mayores ventajas pecuniarias. Su cortesía corría parejo con su gallo hablar, también era noble y llena de matices. Nunca Vicente entraba en un recinto cualquiera, así fuera la cocina o pieza de escoger el café, sin pedir la venia de esta forma. Alabado sea Dios, frase que repetía clavado en el umbral o ante unos escalones, hasta que una voz indignada le contestara, adelante caramba, no moleste más. Vicente era incapaz de quedarse con el sombrero de cogollo en la cabeza. Si veía mamá, por muy lejos que fuera, como mascaba tabaco, escupía por el colmillo. Con frecuencia, es cierto, pero era menester ver con qué arte y nitidez lo hacía. Nadie hubiera podido imitarle y nadie podía saber dónde, cómo ni cuándo Vicente había escupido. Era lo mismo que un rayo, que cruzaba el espacio y se perdía en lontananza entre las matas. Lejos de ser un acto vulgar, el escupir con el colmillo era en Vicente una demostración de respeto y sumisión. Poco lo hacía al dialogar con sus iguales. Por lo general, indicaba perplejidad. Cuando se hallaba en una situación difícil, interrogado por papá, mamá, Primo Juancho se rascaba la cabeza deliberando y con una flecha sin apenas mover los músculos del rostro, sin jamás ensuciar en donde no debiera, con una puntería admirable, escupía. Acto seguido daba una respuesta llena de aciertos y discreción. El trato con Vicente Cochocho nos iba instruyendo en filosofía y ciencias naturales como ningún libro o profesor hubiera podido hacerlo. Su espíritu hermano por la sencillez, fuerte por la experiencia, estaba adornado de conocimientos amenos que corrían fácilmente de su inteligencia hacia las nuestras con la naturalidad de un arroyo regocijado y claro. Nosotras lo aceteábamos a preguntas. Casi todas tenían una partícula interrogante, ¿ah? Sobre la cual apoyábamos toda la fuerza de nuestra curiosidad y que cambiaba de lugar según la frase. ¿Por qué guayabas verdes y amarillas, Vicente? ¿ah? ¿Por qué las culebras pican, ah? ¿Vicente y las ánguilas no? ¿Por qué los gallos saben pelear, Vicente? ¿ah? ¿Ah? Y no saben poner huevos como las gallinas. ¿Por qué, Vicente, cochocho, topocho, rechocho, bigóticos de cucaracha, tú no tienes tu casa de teja como los medianeros, ah? Para dar la razón de tantas cosas, Vicente impregnaba sus respuestas en la hermosa filosofía de la resignación. De las anguilas decía, porque ellas son buenas y se defienden resbalándose sin maltratar a nadie. Por eso las buscan y se las comen. A las culebras les tienen rabia, pero ninguno sale a buscarlas. De puro malas que son, las respetan. Del gallo decía, porque su sino es de peleón y no le gusta el oficio que no sea mandar en jefe. No le ven el gobierno en la cresta y de sí mismo. ¿Por qué nací para pobre? ¿Quién ha visto peón negro con casa de teja? Papá ha vivido y gobernado en Piedra Azul desde su más tierna edad. Era como el hijo de toda la hacienda. Nosotros éramos las nietas. Los viejos llamaban a papá el niño Juan Manuel y el niño Juan Manuelito. Los jóvenes lo llamaban Don Juan Manuel. En cuanto a nosotras, siendo a un tiempo nietas y princesas de Piedra Azul, se nos trataba de tú y como si fuéramos infantas de Castilla o de Aragón, teníamos este título largo y sonoro, digno de figurar en las coplas de Jorge Manrique, las seis niñitas de la casa grande. También Vicente nos daba tratamiento de tú, pero antes de nombrarnos en señal de homenaje, no decía niña ni señorita, no. Decía señor, tú y señor. Lo mismo que si se dirigiera a Dios. Por ejemplo, cuando llegaba en el burro cargado de legumbres, de frutas y de hojas de plátano, nosotras corríamos hacia él agobiándolo a preguntas y reclamando encargos. Él iba respondiendo, Sí, señor Aurora, sí te traje tus manguitos de bocado. Aquí vienen. Sí, señor Blancanieves, te consiguió el conejito blanco. Mañana te lo mandan con jaula y todo. O de pronto. No, señor Violeta, no le pegues al burro. Mira que él no te ha hecho nada. Difícilmente podré explicar a ustedes la suma de matices expresivos que encerraba el hablar de Vicente, puesto que tales matices no estribaban en los vocablos, estribaban en el tono. ¿Qué es una frase sin tono ni ritmo? Una muerta, una momia. Ah, hermosa voz humana, alma de las palabras, madre del idioma. Qué rica, qué infinita eres. ¿Cuántas veces he tratado de explicarles aquí cómo hablaba mamá y cómo hablaba Vicente? Aquellos dos polos, el extremo de la rusticidad y el extremo de la exquisitez o entre comillas preciosismo. Uno más ritmado que melodioso, otro más melodioso que ritmado. Bueno, he tenido que contemplar con tristeza la miseria realizada por mi buena intención. La palabra escrita, lo repito, es un cadáver. ¿Por qué en este siglo de los grandes inventos y de las magníficas innovaciones, los escritores no han hallado aún la manera de decir a ese cadáver, entre comillas, levántate y anda? Hoy que todo es alegre bullicio en la república de las letras, hoy que el genio y la novedad van siempre bailando juntos, tan contentos, ¿cómo no han hallado el modo de despertar a esa muerta? Si yo fuera novelista de talento, entre paréntesis, dos humildes suposiciones, se cierra paréntesis, impondría la siguiente innovación en la novela. Antes de comenzar un diálogo cualquiera, tendría siempre un pentagrama sobre mi página. A la izquierda, como de costumbre, clave, tono y medida. Luego los compases con notas y accidentes. Y abajo, el texto. Lo mismo que para el canto. Con un poco de solfeo que supiera el lector, no tendría sino que tomar el libro en la mano izquierda, llevarle el compás con la derecha canturreando y listo. Personaje habría hablado de veras. Acabo de darme cuenta de que estoy ideando una tontería. Perdónenme. El escritor que tal hiciera, al pecar por exceso de verosimilitud o claridad, se vería cubierto de desprecio. La caidad que nos hace amables nos impide ser admirables. Lo incomprensible al humillar violentamente los espíritus, arranca de las manos aplausos irritados y sinceros, cuyo verdadero significado es este. ¡Bravo, bravo, bravísimo! Que no hemos entendido ni una jota. Una imaginación de amplio vuelo puede lanzarse a sus anchas dentro de la oscuridad que es infinita. Dios no sería admirable si fuera comprensible. La humilde claridad es limitada, franca y pobre. La claridad es despreciable y reposante como un par de pantunflas viejas. Yo no aspiro a la gloria, ni a los aplausos, ni al respeto de las multitudes. Por lo tanto, puedo calzarme de tiempo en tiempo mi par de pantunflas reposantes. Vicente Cochocho era el tocador de maracas de todos los bailes de Piedra Azul. Según creo, su conversación debía ir acompañada por el repiqueteo o compás de dos maracas invisibles. A ellas debía su ritmo. Mamá, verbigracia. Necesitaba con urgencia que Vicente fuera a buscarle unas parchas. Nota, parcha, planta pasiflorácea cuyo fruto es la granadilla. O guanábanas, guanábana, fruta de guanábano, árbol amonáceo. Se asomaba al peretil llamando, Vicente, ¿estás ahí en el jardín? Y él contestaba a lo lejos, sí, señor. Al sí respondía una nota negra ligada a una corchea con puntillo y un golpe de maraca. Al señor, una semicorchea, una negra y un repiqueteo de tres golpes. Además de maestro en filosofía y ciencias naturales, además de ser tocador de maracas, paleador de la sequía, emburrador del trapiche y deshiervador de lajas, Vicente era el médico, el boticario, el agente de pompas fúnebras en piedra azul. Era, además, de vez en cuando, como se verá más adelante, militar y militar de genio. Sus piernas estaban salpicadas de barro, su valor salpicado de hazañas y de altísimos hechos. Merecía que la gloria le hubiese abierto de par en par sus grandes puertas. Ya lo dije al presentárselo. Pero la gloria no se ofrece sino al que la solicita, opinaba un amable sábio. Vicente, sea porque fuese filósofo o sea porque no se sintiese bastante buen mozo y bien vestido para ir en busca de tan gran señora, le volvió siempre la espalda, sin jamás acercarse a decirle, pero ni esta boca es mía. En lo concerniente a la milicia, Vicente tenía más genio que vocación. En lo concerniente a la medicina, tenía más vocación que genio. Como es la vocación que informa el verdadero médico, como la medicina oscura y santa está impregnada de misticismo, milagros y ciencia infusa del corazón, Vicente, todo asertividad, todo actividad, todo abnegación, todo espíritu de sacrificio. Vicente, a quien nadie llamaba nunca el doctor Cochocho, era el médico por excelencia. Papá no lo juzgaba así. Como la medicina, repito, es campo abierto a las apasionadas creencias, al fogoso misticismo y las luchas fanáticas. Papá perseguía con ardor e intolerancia la actuación de Vicente junto a los enfermos de la hacienda. Aseguraba con convicción de raigambre mística que en Piedra Azul, la presencia de Vicente era mucho más honesta que el Kibus. La disentería y la firme amarilla juntos. Papá hablaba con pasión, no cabe duda, pero siendo su poder absoluto o ilimitado, la situación de Vicente respecto a su misión sublime y respecto a papá era en todo semejante a la de los primeros cristianos bajo la persecución de Dioclesiano o de Nerón. No quiero decir con esto que papá fuera cruel, sino que amenazado a cada instante por el omnipotente, Vicente, lleno de heroísmo, robustecido más y más en su caridad y su fe, ejercía su ministerio en la sombra. Yo creo que en la intolerancia honrada de papá se ocultaba sin él saberlo, como ocurre a menudo, aquella rivalidad despierta y agresiva que viene a asomarse siempre entre los médicos situados ante una misma clientela. Porque debo advertirles a ustedes que a su manera, sin universidades, grados ni estudios, también era médico don Juan Manuel. También él se iba en su caballo caramelo con su frasquito de píldoras de quinina, su termómetro, sus sinapismos, sus purgantes y recetaba a los enfermos. Vicente se iba a pie con sus hojitas de llantén, raíz de ciruela fraile molida, manteca de lagarto, sangre de conejo matado, en menguante, en salmos, oraciones, y le arrebataba la clientela. Y es que siendo el más débil Vicente, era el más fuerte por su augusta vocación. En piedra azul se curaba y se medicinaba de balde. Por lo tanto, papá, enteramente desarmado, no pudiendo siquiera pasar a sus enfermos esas cuentas altísimas que tanto sostienen el prestigio científico de un médico, aplastado por Vicente, sin defensa posible, veía decaer su clientela, mientras la de su competidor crecía. Como todo médico grande o pequeño, ignorado o renombradísimo, como todo medicucho, medicastro o gran lumbrera, Vicente realizaba curaciones maravillosas y realizaba también de vez en cuando muertes fulminantes que producían gran escándalo y cubrían su nombre de oprobio durante breves días. Las cosas volvían pronto a normalizarse y la fe renacía. En los días del escándalo, la cólera de papá, todos rayos y truenos, caía sobre la cabeza, bien hechora y vencida. Un día presenciamos la solemne y dolorosa escena. Era en la tarde. Papá, encerrado en su escritorio, conferenciaba desde hacía rato con el mayordomo. De pronto se abrió la puerta con violencia y lleno de arroganza y majestad, como se asoma un emperador al balcón de su palacio, se asomó don Juan Manuel al pretil vecino de su escritorio, desde donde se dominaba la ancha esplanada o entrada principal de la casa. Allí, con voz severa que amenazaba tormenta, dijo a una de las sirventas, anda a decirle a Vicente Cochocho que venga acá inmediatamente, que tengo que hablar con él. Encogidas las almas de temor ante aquel misterio que amenazaba a ir uno de nuestros más vivos afectos, corrimos todas doloridas a presenciar el desastre. A poco, en la ancha esplanada, más chiquito, más cuadrado, más cabezón que nunca, apareció en efecto nuestro querido Cochocho. Como jamás se atrevía a subir al corredor principal de la casa, se acercó desde afuera del pretil y con sus pies de pato, sus piernas torcidas, su cabeza a la nuda, su sombrero de cogollo, nota, sombrero de cogollo, cierta clase de sombrero fabricado con el, entre comillas, cogollo o punta de la caña de azúcar. En una mano, su machete en la otra, se detuvo, levantó la cabeza y como una rana ante un león, interrogó, Señor, oye Vicente, dijo papá, terrible y poderoso, óyeme bien, acabo de saber que a José del Rosario, el de la quebrada grande, se le enfermó su muchachita de un ojo, que tú fuiste allá y dijiste que eso se curaría con sangre de lapa, nota, lapa, mamífero roedor americano, que tú mismo cazaste la lapa, que tú mismo le sacaste la sangre, que tú mismo la llevaste, que se la pusieron y se ha quedado tuerta, eres un bruto y más que bruto criminal, ya lo sabes, atiende bien ahora y que no se te olvide, es la última vez que te lo digo, te juro, te juro Vicente, que como tú vuelvas a recetar a un solo enfermo más aquí, en Piedra Azul, le escribo al jefe civil del distrito para que vengan inmediatamente a buscarte y te tengan en la cárcel preso cinco o seis años por asesino, lo digo y lo haré, ¿me estás oyendo bien Vicente? ¿comprendiste? Sí señor, contestó Vicente humildemente sin olvidar su puntillo y sus tres golpes de maraca, inútil es decir que desde el siguiente día con mucho más ardor continuó en secreto cazando lapas, buscando hierbas, moliendo raíces, anda que anda de norte a sur, de este a oeste, perdiendo días de jornal, padeando ríos crecidos y pasando noches de vela junto a la cabecera de sus amados enfermos. Las bondades y favores de Vicente Cochocho como toda cosa que se da espontánea y abundante como las frutas silvestres como los dorados mangos en el mes de agosto no tenía valor ninguno en piedra azul, su abnegación despertaba con frecuencia el mal humor y sus mayores beneficios se recibían cual de esas cosas que siendo útiles son inoportunas como se reciben, digamos, los aguaceros bienhechores y molestos. Existía en piedra azul una ley impuesta por la costumbre, ley discreta, digna de la sabiduría severa de un licurgo. Cuando un peón o cualquiera de sus allegados moría, no había ni qué preguntarlo. papá hacía todos los gastos relativos al entierro salvo uno, el del atabú, del cual espontáneamente se encargaba Vicente. Quiero decir con esto que los dos médicos afrontaban cada uno a su modo el gasto que ocasionara la muerte de sus enfermos. Al tener noticias de una defunción, Vicente madrugando si era necesario, se iba a la casa o por mejor decir al rancho mortuorio, daba el pésame en términos muy corteses como de costumbre para terminar diciendo y por la urna ya lo saben, no se angustien, yo se la traigo a la nochecita. Aquel día renunciaba a todo jornal, comenzaba por pasar la mañana entera de arriba abajo en las pulperías, en las casas de medianeros y en los ranchos de los peones preguntando en todas partes que si por casualidad entre comillas no tendrían unas tablas o unos cajoncitos viejos que le regalaran. En honor de la verdad, dadas tales circunstancias, todos lo recibían con buenos modos, todos derrochaban generosidad, a eso de las doce recogido el material se instalaba en un rincón del trapiche con un serrucho, un martillo, unos clavos y pim, pum, pim, pum añadiendo por aquí encajando por allá claveteada con ardor. Bajo el ardor un ataúd aunque informe iba engordando y creciendo. Terminado el trabajo relativo al carpintero se iba a la casa preguntando por mamá y con el encogimiento natural de todo el que pide algo luego de escupir con el colmillo en señal de homenaje también decía que si por casualidad no tendría misia Carmen María unos trapitos negros que ya no le sirvieran. La casualidad entre comillas no dejaba nunca de tener lugar. Armado así con los trapitos negros se volvía un rincón del trapiche. Los cortaba con inteligencia y economía, los untaba con engrudo y los iba colocando habilidoso hasta que el cajón remendado de tablas viejas rotuladas aquí y allá con frágil hacienda a piedras o la guay según los cortes añadidos quedaba convertido en un ataúd negro lleno de depresiones y jorobas conmovedoras. Es cierto pero de un conjunto tan lúgubre y tan feo como el de los más lujosos ataúdes negros. Nunca se olvidaba de pegar sobre la tapa dos tiras blancas que formaran cruz remataba así su obra a altas horas de la noche se la cargaba al hombro y anda que andará cerró arriba y llegaba al rancho mortuorio se detenía en la puerta y alabado sea Dios alabado sea Dios anunciaba su presencia a grito herido. Ya adentro le contestaba naturalmente que qué gritos son esos que si no sabía demasiado que había un difunto en la sala que a los difuntos se les debía más respeto que tuviera tino al colocar la urna que no la fuera a poner en el medio sino en un rincón donde no estorbar el paso y que puesto que ahí estaba que se sentara y se tomara su pocillo de café y hasta si quería un vaso de aguardiente. Hechas estas observaciones seguía hablando desaporadamente. La beneficencia de Vicente Cochocho semejante a la luz del sol se derramaba sin preferencia sobre todos los hombres en todas las circunstancias ricos y pobres grandes y humildes malos y buenos a todos alcanzaba lo mismo exponía Vicente su vida badeando un río crecido para llevarle unas hojitas de cualquier cosa a un moribundo que la exponía subiéndose a una rama inaccesible a fin de alcanzar el ramito de mamones. Nota Mamón árbol de América cuyo fruto es una trupa acídula y comestible encargado por alguna de nosotras igual se desvelaba fabricando un ataúd que pasando la noche entera con las maracas en la mano dándole sin descanso para que el amo del baile entre comillas quedara bien lucido nadie ya lo han visto le daba las gracias de nada quien se acuerda de darle las gracias al sol porque alumbra o al agua porque se deja beber fin de este cuento ya lo han visto lo han visto